Este es el post de reacción de Vicky Ávila, directora y periodista de semana a la revelación de María Jimena Duzán en su columna de cambio. Ningún presidente puede excusar su mal gobierno y la destrucción de un país en una adicción a las drogas. El buen ejemplo es una obligación moral del gobernante con el pueblo, toda condición que interfiere en el desempeño del cargo de un presidente, sea Petro o cualquier otro, deja de ser algo privado para convertirse en un hecho de interés público que debe ser tratado como tal. Si un presidente no está en sus cabales para decidir por adicción incontrolable en las drogas y al alcohol y tiene ausencias que implican invasión de poder, definitivamente no está en capacidad de gobernar y debe dimitir. Todo por las vías constitucionales. Es hora de tomarse en serio la discusión que plantea María Jimena Duzán, algo de lo que todos hablan en privado y no se atreven en público. No es un chiste, es un hecho grave que pone en peligro a Colombia.